El anteproyecto del Presupuesto General de la República 2020 refleja por primera vez que no habrá transferencias económicas de parte del Gobierno Central para algunas iglesias católicas que lo requieran, siendo la excepción la Catedral Metropolitana de León, que es dirigida por Monseñor René Sándigo y que recibirá una partida presupuestaria de 3 millones 171 mil córdobas. Nosotros no hemos solicitado ayuda desde el año pasado, pues yo hice la orientación que comenzáramos a hacer un proyecto del autosostenimiento de las parroquias y he motivado porque hay todo un proyecto que ya está en algunos países, por ejemplo no sé si es Chile o Argentina que renunciaron también a las ayudas que el Gobierno daba y se ha lanzado un proyecto, entonces la iglesia es mía y yo tengo que mantenerla. Entonces hay unos proyectos en el Perú también, hay un proyecto en Argentina, hay otro proyecto en Chile, hay otro proyecto aquí en Nicaragua, en la diosa de Granada, hay un proyecto de autosostenimiento. El Cardenal Brenes afirmó que la Catedral de León pudo haber sido tomada en cuenta por su estatus de patrimonio histórico-cultural y no como un templo religioso, mientras a las parroquias que antes recibían ese donativo, explicó que tenían que justificar cada inversión. Tenemos que dejar claro que las ayudas que daba la asamblea no era para X sacerdote, sino para una obra que se presentaba el proyecto, diríamos para cambiar el zinc, las paredes, para hacer un muro, o sea siempre era una obra y yo siempre le dije a los padres hay que rendir cuenta, porque en verdad eso nosotros no le daban todo el dinero de un solo viaje, sino que le daban un 30% y después de eso uno entregaba las facturas y las facturas tenían que ir bien hechas. A criterio del sociólogo Cirilo Otero, del Presupuesto General de la República no se debe dar dinero a las instituciones religiosas, pues las vuelve dependientes e irrespete el artículo 14 de la Constitución Política, que declara que el Estado es laico. Generalmente cuando los gobiernos designan partidas presupuestarias hacia las iglesias, sea esta católica o evangélica, producen un estado de dependencia, los sacerdotes, los obispos empiezan a tener simpatía por ese gobierno y guardan silencio frente a las injusticias y a los atropellos que se hacen a la sociedad y eso es lo que a mí no me parece. Por ejemplo, yo soy católico cristiano, militante, voy al templo, cumplo con los principios de mi iglesia y no estoy de acuerdo que le asignen plata a mi religión. Para eso estamos nosotros los creyentes, para que aportemos para que se mantenga la religión. La arquidiócesis de Managua cada año recibía casi 800 mil córdobas, sin embargo desde el año pasado no recibió apoyo económico. Y aunque a otros 15 templos entre católicos y evangélicos se les entregaría en el 2019 3.8 millones de córdobas, hasta el primer semestre del año solo han recibido 750 mil córdobas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV 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 VosTV